Todo el mundo se tragó que Frank estaba muerto y que yo me había encargado de su cadáver. Así que el funeral de Frank tuvo lugar sin Frank. La mafia tiene la costumbre de organizar funerales para la gente importante, donde olvidan los asuntos pendientes que tienen los unos con los otros o con el fallecido. Solo se recuerdan las cosas buenas del difunto. Son los principios de todo gangster, al menos en un funeral. Así que sucedió que no solo Salieri y nuestra gente hicieron largos discursos sobre su mejor amigo Frank, sino que incluso Morello y los otros gángsters. Morello y Salieri lloraban uno en el hombro del otro. No parecía que se hubiesen lanzado a sus respectivas gargantas el mismo día antes. Frank se habría revuelto en su tumba si hubiese estado muerto en realidad. Supongo que todo salió bastante bien, solo que yo tenía que pensar algo sobre la familia de Frank. Salieri, por supuesto, quería ayudar a la viuda de su pobre amigo hasta el fin de sus días. No podía permitir que supiese que en ese momento estaba descansando cómodamente en Europa. Tommy, nuestros problemas no han terminado. El fiscal que casi pone a Frank en nuestra contra está desenterrando más basura. Y he oído que tiene más testigos. Parece que ese concejal a cuyo hijo disparaste se muere por obtener venganza. El fiscal es un buen amigo suyo y, si no lo cortamos de raíz, nos causarán grandes problemas. Eso no suena muy bien. Y lo que es más, ese tío no confía en nadie. Tiene todas las pruebas contra nosotros en una caja fuerte en su casa. Sam y Pauli se están encargando de los testigos en este preciso momento. Y tú tienes que conseguir esas pruebas, Tom. ¿Cómo llegamos hasta ellas? Bueno, hoy tenemos una excelente oportunidad. El señor fiscal ha decidido ir al Music Hall. Y no habrá nadie más en casa. Es decir, nadie aparte de los sirvientes de la casa, por supuesto. Pero su estudio estará vacío. Su villa está en el barrio de los millonarios. El señor fiscal no es exactamente un indigente. Gracias, Luigi. Es asunto tuyo como entrar allí. Pero espera que haya guardias alrededor de la villa. Una vez dentro, deberías estar a salvo. La villa estará vacía. La oficina del fiscal está en el primer piso y debería haber una caja fuerte en la pared. Para eso contarás con Salvatore. Es un tipo que se las arregla para abrir cualquier caja fuerte en América. Una vez tengas todas las pruebas, márchate antes de que el fiscal vuelva a casa. De acuerdo, jefe. ¿Dónde puedo encontrar a este tal Salvatore? Te estará esperando en Hoboken, en la esquina junto al estadio. Así que puedes recogerle de camino. No tengo que decirte cuál importante es este trabajo para nosotros, Tommy. Buena suerte. Lo haré lo mejor que pueda, jefe. Y, Tommy, si por casualidad te topas con el fiscal, no le mates, no importa el motivo. Eso nos traería más problemas. No puedes depender de ello, jefe. ¿Qué será? Hola, Tom. Buenas noches, Vincenzo. Esta noche voy a robar un poco, así que necesito algo para un trabajito tranquilo. Tom, un buen bate servirá. Cuando golpeas a alguien en la cabeza por detrás, deberían quedarse secos durante un rato. Para asegurarte, toma también este call de 1911. Mantendré los dedos cruzados, Tommy. Gracias, Vincenzo. Vincenzo. Deja. Libertad. Plan. olis. Buenas noches, jefe. Vamos a movernos. Genial. Así que, ¿a dónde vamos? Así que puedes abrir una caja fuerte en el campo, ¿verdad? Casi todas, jefe. ¿Y cómo aprendiste ese truco? Mi papá estaba en el negocio. Es hereditario. Las cajas fuertes siguen mejorando, así que hay que ponerse al día. Algunas cajas fuertes modernas son muy difíciles. Aquí estamos. No, 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 no. ¿Puedes abrirla, Salvatore? Lo intentaré, jefe. Ahí tiene, jefe. Estáte callado y haz exactamente lo que te diga. Espera. ¿Eso funcionó? Están debajo de nuevo. Sígueme. Espera. Buenas tardes. Gracias por ver el video. Espera. ¡Guardia! ¡Guardia! ¡Aquí está la dro... Sígueme. ¡Guardia! 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 Mierda, ¿dónde está ese Salvatore? Espera, sígueme Venga, demuéstrame lo que sabes hacer, Salvatore De acuerdo, jefe Mierda, ¿dónde está ese Salvatore? Mierda, ¿dónde está ese Salvatore? Impresionante, parece que tendremos que salir rápido de aquí, Salvatore Lo tengo, jefe, está chupado Todo va bien, jefe No, 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 no Dios, aquí hay un cadáver ¡Ah! 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 Salvatore, abre el coche Lo intentaré, jefe Ahí tiene, jefe ¡Ah! 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 Déjeme en casa Vivo cruzando la calle al lado del estadio, cerca de donde me recogió Aquí es donde vivo, muchas gracias Espero que sea más fácil la próxima vez, hoy casi me lo hago encima Yo también espero que sea así, duerme un poco ¡Ah! 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 ¿Qué necesitas? Bien